Sara Isabel García es una joven deportista barranqueña que lleva más de 10 años practicando la disciplina del BMX. Sara cuenta que el amor por el bicicross nace desde que era muy pequeña y que su gusto por la bicicleta y la adrenalina es lo que la ha llevado a obtener varios títulos, entre ellos ser campeona nacional, campeona panamericana y suramericana y subcampeona mundial. Yo creo que a mí me gusta mucho la adrenalina, me gusta mucho la velocidad, me gusta montar mucho bicicleta, creo que más que todo fue eso lo que me impulsó para estar en ese deporte. Bueno pues la verdad he participado en muchas competencias nacionales e internacionales, a partir de que estoy en el equipo WLT pues he tenido muchas más oportunidades de poder viajar y de poder competir internacionalmente. Actualmente estoy en mente con la competencia, el campeonato mundial de BMX que va a ser en antes Francia en las fechas del 26 al 31 de julio. Actualmente Sara está clasificada al mundial de BMX en Francia, donde espera tener una buena participación y dejar el nombre del país en alto, pero esto se hará posible si logra reunir los recursos para sus viáticos. Que luchen, que luchan por sus sueños, que no paren, que no paren de soñar, que siempre hay una esperanza, siempre hay alguna persona que los va a estar apoyando, los tiempos de Dios son perfectos, él tiene un propósito para sus vidas y solo sean felices y no se rindan al primer obstáculo porque después de eso vienen grandes bendiciones. Es por esto que Sara junto a un grupo de biciclosistas de la ciudad, también clasificados a esta competencia mundial, han decidido vender un bono solidario y de esta forma reunir los recursos económicos. Las personas que deseen contribuir para que esta deportista cumpla su sueño de ir a competir en el mundial, se pueden comunicar al número 300-668-4336.